¿Qué tal amigos del Malpensado? Muy buenos días, nos encontramos en esta Y que se hace en Rosales, Manuel Zeta Cubillas y Pino Suárez, donde pues está cerrada la circulación prácticamente en dirección al norte, están apoyando elementos del departamento de tránsito y aquí el asunto es un bloqueo del tráfico que tienen concesionarios del transporte, sabemos de este conflicto desde hace algunas semanas y pues aquí está manifestándose con este cierre de calle, porque pues no ha habido cumplimiento por parte del gobierno del estado a estos concesionarios o por lo menos es lo que ellos manifiestan, aquí están con este cierre, ya tienen algunos minutos, está tránsito municipal, vamos a ver si nos pueden platicar un poquito de qué se trata aquí. ¿Nos pudiera platicar un poquito? Muy bien, perfecto, primero si quiere decirme su nombre por favor y ya platicarme de la manifestación. Sí, mi nombre es Matilde Lorena Cotas Cárcega, concesionaria del transporte urbano de Hermosillo desde hace 28 años. ¿Qué es lo que están exigiendo? Ya tienen algunas semanas, incluso con este conflicto, hasta meses ya. Tenemos un mes y medio tomada la dirección del transporte, la DGT, por concesionarios afectados por un decreto que hizo la gobernadora el 7 de octubre del 2018, un decreto que viola todos nuestros derechos como concesionarios, como sonorenses, como mexicanos. La gobernadora del estado de Sonora, en ese decreto que hizo el día 6 de octubre del 2018, nos requisa a las empresas que éramos socios todos los concesionarios, una empresa Sictusa y una empresa Red que eran de los concesionarios, empresas donde el gobierno de Bursos nos metió a esas empresas, y hoy la gobernadora Claudia Pavlovich hizo el decreto y nos sacó, y no conforme con que cierra las empresas, que era el sustento de los concesionarios, porque el gobierno de Eduardo Bursos cuando nos convence de entrar a esas empresas, nos fija una rentabilidad que ésta se dio conforme al aforo de la ruta. Entonces la gobernadora nos dejó de pagar esa rentabilidad que era la pensión vitalicia de muchos concesionarios que se han dedicado por décadas al transporte urbano en Hermosillo. Entonces nosotros tenemos tomada la dirección del transporte y la delegación ya tiene 10 días tomada también por los concesionarios, que estamos siendo afectados porque licitaron otra vez el transporte violando nuestros derechos, pero lo licitan para una concesión que no existe dentro de la ley del transporte, una licitación para que vengan y administren los camiones del transporte urbano, pero las concesiones es nuestro derecho de explotarlas porque la ley 149 marca que el único que tiene derecho a explotar la concesión es el concesionario. Nosotros somos concesionarios que tenemos nuestras concesiones activas porque no existe dentro de la ley del transporte, en el estado de Sonora, en la ley 149, eso de suspensión definitiva. Existe lo que dice la revocación de la concesión, pero esa revocación tiene lineamientos para llevarla a cabo, lineamientos y exigencias que en su momento no lo hicieron cumplir el director del transporte, porque no había el sustento para revocar las concesiones. Los concesionarios hoy venimos nosotros a exigirle a las autoridades, al director del transporte que nos cumpla con la ley 149 y a la gobernadora le venimos a pedir que así como lo dijo cuando hizo el decreto que no nos iba a afectar, le venimos a pedir que nos pague nuestra rentabilidad. Ya son seis meses donde los concesionarios estamos sin percibir nuestro sustento diario, son seis meses que nuestras familias se han visto afectadas, que han violado nuestros derechos humanos porque no tenemos ahorita la asistencia social, porque nos suspendieron el seguro social, éramos trabajadores aparte de la empresa Sictusa, nos violaron nuestros derechos, nos dejaron sin derecho al trabajo, sin derecho a la alimentación, somos algunos concesionarios, son personas de la tercera edad que ahorita están muy enfermos, que tenían un tratamiento, una persona tenía tratamiento oncológico, ahorita no lo ha podido recibir, son muy caros los tratamientos oncológicos, esta persona pues ya está muy grave, tenemos viejitos que están muy enfermos, internados en el hospital general, tenemos internado un concesionario que está muy malo, no tenemos nosotros recursos ahorita para llevar a nuestras familias, nuestras personas concesionarios de la tercera edad están saliendo afectados directamente, nosotros le pedimos a la gobernadora que sea sensible, que se sensibilice con la situación de los concesionarios, somos familias que nos hemos dedicado por décadas, que hemos hecho de este oficio nuestra profesión, somos concesionarios que sabemos hacer nuestro trabajo, y que siempre lo habíamos hecho antes de que el gobierno de Burs nos metiera a esa empresa, lo hacíamos como pequeñas empresas familiares, nadie nos apoyaba, y ahora la gobernadora licitó la empresa y dicen que la va a ganar un señor que se llama Jesús Padilla, de allá del centro del país, es una empresa multimillonaria que dicen que va a venir a invertirle mil millones de pesos al transporte urbano, sí es cierto, nuestros usuarios necesitan un buen transporte urbano, pero nosotros cuando éramos una empresa familiar traíamos dentro de nuestras posibilidades una frecuencia de 7 a 10 minutos, entonces yo creo que ahorita lo que más está afectando al usuario es la frecuencia, la falta de la frecuencia de las unidades, están tardando las unidades de una a dos a tres horas, porque en rutas que eran de 18 camiones, ahorita trae 4 o 5 camiones, lo está administrando FEMOT, y legalmente la gobernadora se ha hecho juez y parte de este negocio, nosotros estamos viendo con mucha tristeza que nuestro negocio se está viniendo, se está viniendo abajo porque lo han descuidado, los camiones que eran de la empresa Sictusa, que eran de los concesionarios, que nos dijeron que nos requisaban por un mal servicio, son los que están prestando el servicio, y están metiendo puros camiones que ya cumplieron con su vida útil, que lo están detrayendo de otros municipios, entonces nosotros estamos viendo que no es por mejorar el servicio, por lo que nos están requisando nuestra empresa, y que nos están queriendo quitar nuestras concesiones, el director de transporte no nos ha atendido, no nos ha dado la cara, nosotros le hemos pedido de diferentes maneras, le tenemos tomada la dirección, le tenemos tomada la delegación, y él no nos ha dado la cara, nosotros le pedimos que si él no se siente competente, que si no es una persona que esté apta, y que sea competente para afrontar la problemática que tiene el transporte en el mostillo, que renuncie, que renuncie a su cargo, porque nosotros necesitamos personas que verdaderamente vengan a solucionar la problemática, no personas que se vengan a servir, porque un decreto no le autoriza, y no la faculta la gobernadora para quedarse con la propiedad privada de los concesionarios, y no la faculta a que nos quite nuestra fuente de trabajo, entonces, para eso está la ley 149 para revocar concesiones, un decreto no la faculta a que revoque concesiones. ¿Cuántos afectados son? Somos 451 concesiones las que estamos saliendo afectadas. Ahorita tomaron esta decisión de manifestarse, pero ¿cuáles serían otras medidas que pudieran tomar? No sabemos, las medidas que vamos a tomar, las vamos tomando conforme se va juntando la gente y vamos dialogando. Nosotros no queremos afectar al usuario, el usuario ya está muy afectado con esta toma del transporte urbano que ha hecho el gobierno del estado, nosotros no vamos a afectar al usuario de ninguna manera, nada más queremos que se nos respete nuestro derecho de concesionario, que está marcado en la ley 149. Ahorita caminaron de centro de gobierno a este punto del centro de Hermosillo, ¿cuánto tiempo van a estar aquí? Pues estamos esperando que se nos unan más concesionarios, en un momento dado nos vamos a ir a terminar la manifestación afuera del palacio de gobierno. ¿Ya han hecho el llamado varias veces a la gobernadora? Pues la gobernadora ya sabe de nuestro problema, de hecho este problema empieza a raíz del decreto que ella hace, porque nos deja sin nuestros sustentos, sin nuestra fuente de trabajo. Entonces aquí se sienten abandonados o ¿cuál sería el sentir de ustedes? Estamos completamente a la deriva, nos sentimos desplazados, nos sentimos abandonados, pero sobre todo sentimos que nuestros derechos humanos, nuestros derechos como sonores han sido violados. Nosotros le pedimos a la gobernadora que reflexione, que ese decreto que hizo, que lo revoque, porque es un decreto anticonstitucional, un decreto violatorio de todas las leyes del estado de Sonora, pero sobre todo de la ley 149, que es la del transporte urbano en el estado de Sonora. ¿Cuál es su nombre? Matilde Lorena. Listo, pues ahí está. Gente mal pensada, ahí está esta manifestación, ahí escucharon el por qué, que vienen peleando desde mes y medio. Hay algunas situaciones que no, pues no se aclaran desde hace seis meses. Y por lo pronto, pues lo que es el Boulevard Rosales, de sur a norte, está con tráfico lento, ¿no? Aquí al llegar a lo que es la Zeta Cubillas y no Suárez, está el tráfico lento. Tendrá, ¿qué les gusta? Media hora, 45 minutos, esta manifestación. Ellos empezaron a caminar desde el centro de gobierno, acá del edificio Sonora. Se movilizaron. Y aquí está esta manifestación para quienes, pues tienen contemplado, pasar por esta parte de Hermosillo, esta parte de la ciudad. Esta es la manifestación que tienen concesionarios del transporte urbano. Bueno, yo les agradezco mucho seguir al malpensado a través de redes sociales. Estamos en Twitter, en Instagram. Gracias, gracias por estar pendiente de las transmisiones en vivo. Vamos a seguir. Cualquier novedad en este caso se los vamos a hacer saber. Cualquier otra situación que merezca una transmisión en vivo, se las vamos a compartir con mucho gusto. Así que nos despedimos por lo pronto, pero aquí vamos a seguir cualquier movimiento que decidan hacer los concesionarios del transporte urbano en este caso, que pues exigen al gobierno del estado algunos puntos, como dice por acá, el respeto a todas las leyes, el respeto a sus derechos de concesionarios, el pago de sus rentabilidades, desde Requisa, una mesa de diálogo justa, imparcial y abierta. Ahí está parte de los puntos. Muchas gracias, nos despedimos. El malpensado hay que seguirlo, hay que darle like, hay que compartir. Muchas gracias, buenos días.